Hola amigos, esta semana en mayores de 12 años traemos ejercicios enfocados a la velocidad y le agregamos un complemento. Usamos una aplicación en la cual nos indica por números y colores ejecutar algunas destrezas ejercicios. Hicimos entonces con números diferentes tipos de desplazamientos en escalera de coordinación y con colores trabajamos diferentes tipos de entrenamiento de velocidad. Así que los dejo invitados a seguir los videos, este y los otros a través de Becas por Chile en Facebook e Instagram. Un abrazo, cuídense y quédense en casa. ¡Suscríbete al canal!